Te damos la bienvenida. Si deseas participar del sexto foro estudiantil de investigación en ciencias y humanidades, solo debes seguir estos pasos. Ingresamos al portal eventos.uch.edu.pe. Una vez dentro, podrás observar que en eventos destacados se encuentra el sexto foro estudiantil de investigación. Para acceder a más información del evento, deberás dar clic en la imagen de la portada o en el botón comprar. La página te redireccionará a un espacio en donde podrás conocer más detalles del evento y también podrás inscribirte para participar de manera gratuita. Para ello, deberás dar clic en el botón inscribirse iniciar sesión. Seguidamente, te aparecerá una ventana de acceso a la plataforma. Aquí tendrás que ingresar con el usuario y contraseña que empleas para acceder a tu ERP de estudiante. Caso contrario, tendrás que realizar el proceso de registro habitual. Luego de ingresar a la plataforma, observarás un espacio en donde podrás registrar tu inscripción al sexto foro estudiantil de investigación. Verifica que tu información esté correcta y da clic en inscribir para confirmar tu participación. Aparecerá un mensaje que dará confirmación que tu registro en el sistema ha sido exitoso. Para verificar que ya te encuentras inscrito, dirígete a Ver perfil. Luego, selecciona Mis eventos. Podrás visualizar que ya te encuentras participando del sexto foro estudiantil de investigación. Recuerda que en el botón de listado de temas, pronto podrás visualizar la programación completa con la sala Zoom a las que podrás acceder al evento. Y así es como podrás participar del sexto foro estudiantil de investigación en ciencias y humanidades.